En los 25.000 metros cuadrados de Premium, la feria especializada en moda, más de mil marcas presentan sus nuevas colecciones en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Berlín. Moda deportiva de alta gama que atrae a compradores de todo el mundo y que encargan aquí las piezas para el próximo invierno. Aquí vengo a trabajar. Comenzamos a las 10 y vamos de stand a stand mirando todas las colecciones. En Premium tenemos el mejor resumen de las tendencias en Europa. Es un encuentro muy internacional. Todas las nuevas colecciones quieren estar en Premium. Aquí se maneja mucho dinero. Berlín casi siempre se presenta como una ciudad en la que solo se celebran fiestas o se va a ver desfiles por las tardes, pero nosotros no podemos. Como mucho, veo un desfile y a partir de las 8, después de que cierre Premium. Esta feria fue fundada hace 12 años por Anita Tillman y un socio. Lo hicieron con un concepto totalmente nuevo para aquella época. Los organizadores son quienes seleccionan las marcas representadas. Nuestro objetivo era revolucionar el concepto de la feria. No queríamos seguir el modelo clásico de acudir a las marcas que pueden alquilar la mayor superficie. Nosotros le dimos la vuelta a eso y nos dedicamos a pensar quién era relevante para el mercado. Premium ofrece, por un lado, stands hechos que suelen alquilar las pequeñas marcas y los jóvenes diseñadores. Por otro, ofrece grandes superficies que cada marca puede decorar a su gusto. Las ferias y desfiles en Berlín son la primera cita del año de la industria de la moda. Por eso, muchas de las colecciones se presentan aquí por primera vez. Recibimos feedback con bastante rapidez de los nuevos productos que sacamos al mercado. En ese sentido es importante que sea cuanto antes, justo cuando empieza la temporada. Así tenemos tiempo de reconsiderar ciertas cosas y perfeccionarlas. Por eso, para nosotros, es ideal que sea pronto. Pocos días antes de que comience la feria, Anita Tillman trabaja a destajo. Al principio, su concepto selectivo de la feria topó con cierto escepticismo. Así que en 2002, la ingeniera textil decide probar suerte sola, con mucho éxito. Para aumentar el atractivo de la feria, quiere que la capital alemana tenga su propia Semana de la Moda. En 2005, presenta su proyecto en Nueva York. Ese fue el origen de la actual Semana de la Moda de Berlín. Las ferias profesionales no son en absoluto glamurosas y el consumidor final ni siquiera suele enterarse. Tuvimos que situar Berlín en el mapa. Tuvimos que empezar de cero. Nos fuimos a Nueva York y presentamos nuestro proyecto a IMG Fashion. Les explicamos la importancia estratégica de Berlín como centro geográfico de Europa, como el punto de unión entre la vieja Europa y el este del continente. Ya se trate de fomentar nuevos talentos con el premio a jóvenes diseñadores o a través de otros proyectos como la Feria SIEG o la revista de la Semana de la Moda, esta mujer se toma muy en serio su cometido. En esa época, la moda alemana se caracterizaba por lo comercial y la mediocridad. Toda la gente creativa que había en Alemania emigró a París, Nueva York o Londres. Aún se la puede encontrar por allí. Pero en Berlín hemos hallado y hecho un sitio al que todo creador puede volver. Desde la primera Premium, celebrada en un túnel del metro de Berlín con aproximadamente 70 marcas y 3.500 visitantes hasta hoy, han pasado muchas cosas. En 2007 la feria compró la Station en Berlín como lugar de eventos. Alrededor de 60.000 visitantes profesionales se esperan aquí en los próximos días. En Alemania, la moda y la industria textil generan más ingresos que la industria automotriz. Incluso tal vez en todo el mundo. No se sabe porque se relaciona la moda solo con el glamour. El hecho es que la industria genera muchos empleos y con la feria ofrecemos trabajos fijos durante todo el año. Para Anita Tillman y sus empleados no hay descanso. La próxima semana comienza la organización de la feria Premium verano.